¿Te gustaría entrar en un grupo de trading absolutamente gratis y ganar 40 dólares recontra retirables que podés hacer con ellos lo que vos quieras? Quedate, te voy a enseñar el paso a paso y cómo poder ganarte estos buenos dolaritos. Muy buenas a todos, espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos a su canal de NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad. Chicos, hoy quiero traerles nuevamente Bybit, esta exchange que es la número 2 del mundo. Nos está trayendo una promoción muy interesante, la cual podemos ganar 40 dólares absolutamente gratis, que son retirables. Podemos hacer con ellos lo que nosotros querramos, si quieren lo pueden guardar acá, lo pueden guardar en Metamax, pueden hacer absolutamente lo que ustedes quieran. Bien, les voy a enseñar cómo tienen que hacer para poder ingresar y poder también entrar al grupo de trading que tenemos absolutamente gratis para nuestra hermosa comunidad. Bien, antes de pasar al video, también te quiero recordar que tenés un sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo. Que tanto hermoso me gusta y sumándote a nuestra hermosa comunidad, que ahí estamos siempre 24-7, haciendo todas las actividades siempre todos juntos. Bien, no más vueltas, sin antes decirte. Y también en la descripción tenés un sorteo de, básicamente, 10 ganadores de 5 VST para nuestra hermosa comunidad. Todos los links te los voy a dejar en la descripción, así que ahí podés aprovechar absolutamente todo. Bien, ya estamos dentro de la hermosa página de Bybit, como les digo, es la exchange número 2 del mundo. No estamos hablando de ninguna exchange chiquita que está dando unos bonos así sencillos, sino que estábamos utilizando la exchange número 2 de todo el planeta. Bien, acá como sabemos hay muchos que quizás ya lo conocen en esta plataforma, porque como sabemos la estamos utilizando hace un montonazo de tiempo. Acá tenemos el grupo gratuito nuestro, la cual, como saben, acá yo les paso absolutamente todos mis trades. Acá, por ejemplo, tenemos Bitcoin Shorts, por ejemplo, Exchange. Acá tenemos las dos, bien, apalancamiento por 10, bien, precio de entrada, Tech Profit 1, 2, 3, 4, 5. La verdad que es lo mismo que yo hago, se lo paso a ustedes. Y ahí vamos teniendo Profit todo absolutamente juntos. Bien, la verdad que es un grupo que tenemos un porcentaje de acierto de aproximadamente del 80%. Tenemos un historial muy interesante. Y actualmente, ahora, en este octubre, tenemos un, venimos con 5 trades abiertos. Bien, estos son los que ya cerramos. La verdad que estuvieron bastante bien estas operaciones. Y acá, por ejemplo, el día de hoy les pasé estas dos, la de DOT y la de AVAX. Que básicamente, para mí, van a tener un pequeño impulso alcista con el cual no vamos a poder hacer más o menos un, yo calculo que un 15, un 20% va a ir rondando. Esperemos que salga todo bien. Pero bueno, básicamente, el que quiera entrar, presten mucha atención. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer, Tainito? Perfecto. Yo no conozco Bit... Bien, Tainito, yo no conozco Bybit. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la descripción, presten mucha atención. En la descripción tienen el link con el cual tienen que crearse la cuenta y seguir el paso a paso. Así se ganan 40 dólares recontra retirables. En Argentina, básicamente, les estoy regalando 38 mil pesos argentinos. No sé, es un montonazo de plata. Y básicamente, en otros países, quizás, puede ser un poco más, un poco menos. Pero la verdad que está bastante, bastante bien. Bien, acá, básicamente, en Bybit tenemos muchas cosas interesantes. Hay una de las cosas que ya más me gusta que es este de acá, que es el TradeGPT. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, una de las cosas más interesantes que tiene Bybit es TradingP2P. Puedes entrar con tu moneda local, por ejemplo, con el peso argentino y comprar con pesos argentinos, comprar USDT, Bitcoin, lo que vos quieras. Con, no sé, con peso boliviano, compras con tu peso boliviano los USDT, con los pesos de Namekusei, con lo que vos quieras. Bien, podés comprar, hacer P2P, básicamente, peer-to-peer, persona a persona. Bien, acá tenemos el mercado, panorama del mercado, launch, bien, súper tranqui. Spot Trading, acá, por ejemplo, Trading con Margen, tokens apalancados, bote trading. Me gustaría que me den un comentario si les interesaría que les haga un video sobre el bote trading. Yo a veces lo utilizo. Bien, después tenemos derivados, que es lo que hacemos nosotros, que es básicamente trading de futuros, apalancados. Bien, en el que quizás no tengan idea, no tienen excusa, porque hace más de un año ya les vengo dando las clases. Tenemos 5 clases, clase número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Bien, enseñándoles absolutamente de cero cómo poder operar. Bien, así que a quien le interesa, venga a estudiar qué les va a venir muy bien. Bien, después acá tienen el apartado de Earn, que la verdad que está bastante interesante. Podemos poder stackear nuestras monedas. Y acá tenemos la parte que dice Web3, tenemos la Bybit Wallet. Bien, yo por ahora no la utilizo, pero está interesante. Elevatus Trade, por ejemplo, derivados en un DEX desentreciado. Y el apartado de NFTs. Bien, ahora, perfecto, Danito, ¿qué onda? ¿Cómo puedo yo hacer para ganar estos 40 dólares recontra fácil? Y en realidad son más, son 70. Bien, acá arrancamos, presten mucha atención. Dice, Especial Halloween, ganá hasta 70 USDT con Danito y participá por un iPhone 15 y un auto. Bien, esto es verdad, esto es absolutamente verdad, muchachos. Es una promoción que sale por Halloween. Bien, de estos 70, hay 40 que son retirables, que te los dan y haces lo que vos quieras. Y el resto son para poder operar. Ya de ahí, si te interesa operar o no, ya depende de ustedes. Pero estos 40 dólares, haces lo que vos quieras. Puedes comprarte un regalo, unas zapatillas o, no sé, una funda al celular. Lo que vos quieras. Ir a comer, invitar a tu novio o a tu novia al fin de semana a comer. Te viene perfecto. Bien, bajamos un poquito. Dice, gana, con Danito, un iPhone 15 y un auto. Bien, la verdad que está bastante interesante. Y 75 USDT. Bien, querés ganar 70 USDT o más con tu primer depósito. Además, puedes ganar hasta un iPhone 15 o un auto. Seguir estos pasos para ser elegible en estas recompensas. Preste mucha atención. Bien, registrate con mi enlace de afiliado. Bien, una vez que vos te creas el enlace de afiliado, automáticamente te va a salir esto. Apenas vos te creas la cuenta, te va a salir este apartado de acá, que es un bono de 20 dólares para comisiones. Está muy bueno. Va a tener 20 dólares que se hacen cargo ellos en comisiones de trading. Así que no vas a gastar absolutamente nada cuando hagas trade. Ahora lo vamos a hablar. Después tenemos, bueno, acá dice, recibirás un cupón de 20 de bienvenida. Bien, la centro de recompensas. Dale click al botón de participar ahora en la página del evento Festival Octubre. Tocas acá y te trae este apartado. Presta mucha atención que está interesante. Tenemos 13 días aún. Tenemos bastante tiempo. Gana un iPhone 15 con tu primer depósito. O un auto, un Mazda. Bien. Lo que tenemos que hacer, presten mucha atención que es la parte más importante y no se te pueden equivocar acá. Bien, dice. Haz tu primer depósito en Bybit de al menos 100 dólares o más. Bien, no los tenés que gastar. No tenés que hacer absolutamente nada. Es lo mismo que tenerlo en Metamax. O en Binance lo dejas acá. Presta atención, por favor. Bien, en cualquier moneda. Bitcoin, Ethereum, USDT, BUSD, USDC, la que vos quieras. Bien, dice. Puede ser por P2P. Podés entrar con plata argentina. Podés entrar con pesos argentinos. Y comprar USDT mayor a 100 dólares. Transferencia bancaria o depósito de criptomonedas. De Metamax acá, por ejemplo. Realice este paso. Estarás ganando 15 dólares. Presta atención. Solamente para hacer esto ya estás ganando 15 dólares retirables. Por ser afiliado nuestro. Y otros 15 dólares por la campaña. Bien, ya acá tenés 30 dólares ganados. Listo. Ya ahí tenés 30 asegurados. Bien, debes mantener tus fondos durante al menos lo que dura el evento. Que son 13 días. Y al menos 10 días en tu cuenta. Bien, lo dejas cuando termine hasta que termine el evento. Que quedan acá unos 13 días. Listo, perfecto. Ya estás ganando. Tranquilo. Bien, presta atención a esta parte. Hacer múltiples cuentas con el mismo IP address. Básicamente con el mismo internet. Bien, así como dispositivos en una misma wallet externa. Incluso serán que tengan el mismo que aunque hagan KIC. No están validados. Bien, entonces. Lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Bien, si bien obviamente una familia puede tener mamá, papá, hermano y hermana. Pueden tener una cuenta en Bybit. No son válidos para esta promoción. Porque si no, básicamente cuenta como una multicuenta. Yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Háganse, sí. Créanse la cuenta. Pero cuando se crean la cuenta. Yo les recomiendo que usen o los datos del teléfono. O se vayan a un lugar. Cambien de Wi-Fi. Vayan al Wi-Fi del vecino. Quien sea. Así con esto no van a tener problema. Con eso yo calculo que ya no van a tener drama. Porque básicamente. Vuelvo a repetirlo. Mamá, papá, quien sea. Puede tener básicamente una cuenta. Y no es una multicuenta. Si la utilizan. Bien, si sigues todos los pasos hasta ahora. Serás elegible para ganar 50 dólares. De los cuales 30 son retirables. Y 20 son para fees. Listo. Bien, ahora mira esta parte. Haz tu primer trade en Bybit. Recibirás 10 extra USDT retirables en tu cuenta en Bybit. Si completas el volumen de al menos 100.000 USD. Bien, la verdad que es bastante fácil. Si vos pusiste 10 dólares, 100 dólares. Bien, y te apalancás por 10. Ya ahí nomás tenés un volumen de 1000. Que yo lo que te recomiendo es operar. Pero en una moneda que no sea volátil. Ejemplo. Venís a USDC, por ejemplo. Que lo tenemos acá. Y abrís 100 dólares apalancado por 10. Y si querés. Bien, hasta por 50. No hay drama. ¿Por qué? Presta atención a este pequeño bug. Y espero que lo aprovechen. ¿Por qué? Primero principal, porque la moneda no es volátil. No va a tener ninguna fluctuación. Bien, a menos. Vas a quizás perder céntimos. Nada más. Bien. Y tenés las comisiones de trading. No vas a pagar comisión por operar. Bien. Yo que vos hago eso. Bien. Y saco las cuentas de cuánto me va a costar llegar a 100.000 de volumen de trading. Bien. Haciendo eso. Bien. En derivados. En un periodo de 15 días. Bien. Ya tenés otros 10 retirables. Ya tenemos 40. Además, un bono de 10 VST extra en el centro de recompensas. Y es de trading con un volumen de 500 dentro. Bien. Este es, la verdad, que es bastante fácil. Viene a la primera operación de apalancado por 10. Ya lo tenemos. Acá dice. Solo aplica a usuarios que hayan completado también la tarea de primer depósito. Obviamente estoy acá. Y cumple las tareas de la manera correcta. Una vez terminada el evento, dirígete a la sección de mis recompensas en el centro de recompensas. Para reclamar tus premios. Lo tenemos acá, si quieren. Si quieres probar el copy trading, por ejemplo, pueden hacer el primer trade. La plataforma se hace cargo de los 100 dólares de pérdida. Bien. Esa parte quizás, yo no le doy mucha bola al copy. Así que eso pueden aprovecharlo. Y bueno, acá que quieran más detalles. Es básicamente lo que les estoy comentando. Pero súper resumido. Bien. Ahora. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como te digo, tocas acá, donde dice Festival de Octubre. Bien. Primero tenés que hacer esto. Tocar donde dice Participar Ahora. Como estoy diciendo yo ahora. Bien. Sea registrado con éxito. Comienza ahora para obtener recompensas. Una vez que hiciste esto. Primero que te creas la cuenta con el referido y todo. Bien. Una vez que hiciste este paso. Bien. Tocás acá. Donde dice Participando. Acá mismo te lo dice. Igual que se quede en gris. Que diga registrado. Tal cual le está diciendo ahora. Y una vez que está acá registrado. Hay recién. Bien. Hace el depósito de 100 o más. Quedés meter 100. Por la duda enviate 101. Depende a veces la comisión de la red donde vos envíes. Para asegurarte y ya a estar tranquilo. Si no querés hacer el tema del trading. Listo. No lo hagas porque tenés miedo de perder o lo que sea. Acá te vas a ganar mínimo 30 VST retirables. Y después el resto ya sí que son opcionales. Si lo querés hacer o no. Como les digo. La verdad que está bastante interesante. Yo lo que vengo haciendo es venir trayendo con ustedes. Acá por ejemplo tenemos este que se llegó a abrir. Este aún no está en precio de entrada. Bien. Más o menos la de entrada estaba en 3.65. 3.60. Acá por ejemplo el precio se detuvo. Donde más o menos nosotros entramos. Más o menos yo entré en los 65. Ahora estoy en un poquito de pérdida. Nada más. No llega ni siquiera a ser un 2% o menos. Bien. Y el que entró más o menos por este precio. Más allá viene absolutamente en un más 3. Bien. Como siempre les digo. La verdad que es un grupo que tenemos muy interesante. Venimos teniendo unas ganancias muy buenas. Pero obviamente también hay que ser conscientes. Que el trading no es para todos. Acá por ejemplo tenemos una. Acá por ejemplo fue nuestro precio de entrada. Fue este. Acá tuvimos el primer Take Profit. Take Profit número 2. La verdad que es súper interesante. Acá después pusimos el Stop Loss en ganancia. Y este fue buenísimo. Acá ganamos bastante interesante. Acá tuvimos un más 7. Pero como les digo. Aprovechen por lo menos estos 30 UST. Y después si quieren ustedes. Hacen lo que quieran. Si quieren tradean. Si no yo les recomiendo. Que por lo menos después se queden con esos 30 UST para operar. Y esos 100 UST en lo que ustedes quieran. O al revés. Eso ya manejan ustedes. Así que la verdad chicos. Me pone muy feliz que puedan ganarse estos 30 UST. 40 UST si quieren también absolutamente gratis. Y después pueden hacer lo que ustedes quieran. Teniendo también la oportunidad de poderse ganar hasta un auto. Y varias cositas más que tenemos acá para todos ustedes. Así que chicos. Si llegaron hasta acá. Es porque les gustó el video. Recuerda dejar tu hermoso. Si no me gusta. Suscríbete si me está viendo. Y también. Recuerda activar la campanita. Si es papeo. Te lo notifican. Cuando tenemos un próximo video. Esto fue todo por hoy. Nos vemos.